El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, agrupa a los docentes de todos los niveles y modalidades que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Desde esos espacios gremiales, nace la Cooperativa de Vivienda y Consumo, COPTEBA. En Patagones, la Cooperativa de Vivienda del Gremio Docente nació en el año 2006 como una herramienta de organización para solucionar el problema de la vivienda. Cuando ellos piensan en viviendas, piensan mucho más que en una casa. Piensan la posibilidad que los mismos trabajadores organizados en emprendimientos solidarios den solución a la falta de tierra y de vivienda. COPTEBA Patagones nos muestra que es posible. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nicolás, me dicen que sos el número uno de la cooperativa de COPTEBA. Naciste en Patagones, ¿no? Maragato, sí, sí. Nací hace ya más de 40 años. ¿Y cómo fue que, bueno, en tu familia ya había esto de involucrarse con organizaciones o estar en contacto con gente? Sí, siempre hubo experiencias de trabajo colectivo. Un poco por la iglesia, llamativamente. Hay una actividad muy fuerte siempre de juntarse, digamos, en el marco de la fe, pero también en otras experiencias de trabajo colectivo y también en la vida político partidaria. ¿Y cómo era la situación en Patagones en 2006 cuando se decide conformar esta cooperativa? Mirá, nosotros habíamos muchos trabajadores en el marco del SUTEBA y de la CTA, sobre todo, con otros sindicatos que lo que vivenciábamos era la falta de acceso a la vivienda. Y nos encontramos con que ya había un recorrido muy largo, había un acumulado de organización, sobre todo en el marco de SUTEBA, en donde habían podido resolver el problema en años tan simbólicos para la historia del país como es el año 89 y los años 2000-2001. Ya había más de 50 viviendas. Entonces dijimos, digamos, apostamos a confiar en la organización para resolver el problema y empezamos a caminar. ¿Y quiénes estaban en ese inicio? ¿Eran docentes de nivel secundario? ¿De dónde se conocían? El origen fue una reunión de la CTA. Una reunión de la CTA en donde Lilian Reale, que es otra compañera con mucha historia de militancia y mucho presente, ella planteó el problema y nos sentimos identificados y empezamos a caminar ahí en esa reunión. Y bueno, una cosa llevó a la otra, nos empezamos a vincular con la cooperativa de La Matanza, nos empezamos a vincular con la gente que había tenido la experiencia anterior. Y bueno, ahí estábamos muchos compañeros dando vuelta, bueno, Miriam, Magdalena, el negro mismo, el negro ángel. Y bueno, se empezó a caminar con esos pulsos donde se llena de gente, pasamos a ser tres, pasamos a ser 50. Al principio tienen esos vaivenes de cantidad de personas que participan de la organización, pero nosotros sabíamos y teníamos la convicción de que íbamos a avanzar por la experiencia en las organizaciones para resolver distintos problemas. Eso está en el ADN del SUTEBA y de la CTA, el tema de decir, bueno, hay que organizarse para dar disputa para las distintas cuestiones. Y con esa confianza no teníamos mucha experiencia la mayoría de los que lo iniciamos, pero sí estábamos vinculados a gente ya con muchas batallas encima y bueno, empezamos a caminar. Y ustedes más que de construcción de viviendas hablan de pensar el hábitat. ¿Qué implica, digamos, no pensar solamente en la casa y en las paredes, sino pensar en el hábitat? Mirá, nosotros, fue todo un proceso eso. Nosotros en estos más de 11 años, vos empezás pensando en ladrillos, pero cuando te juntás con, te empezás a juntar con gente que fue peleando por resolver el mismo problema, vas abriendo la cuestión, la pelea por la tierra, es la pelea por llevar los servicios, es la pelea por levantar la casa y después por hacer barrio. Eso conforma lo que se llama el hábitat y, digamos, es importante organizarse para resolver todo. Y es una disputa muy política y nosotros lo que planteamos es que es ideal trabajar articuladamente con el Estado. Y de haber sido importante cuando ustedes presentan la primera vivienda, ¿no? Porque a veces hay muchas organizaciones que no logran concretar su proyecto. Porque es difícil cuando hay que conseguir tierra, materiales, quién lo hace. Me imagino que ese momento fue importante. Siempre en este tipo de trabajo, de trabajo colectivo, hay que buscar y encontrar momentos simbólicos. Entonces, tan importante como llegar a los logros es encontrar esos momentos simbólicos que le permiten a las organizaciones dar los saltos. Y bueno, obviamente la primera vivienda fue muy importante para no ir la identidad nuestra para adentro, para vernos las caras y decirnos, bueno, estamos trabajando bien, como para que nos identifique la comunidad, para la primera casa se ve. Porque en eso este tipo de organizaciones tiene una gran ventaja. Los resultados son visibles, son tangibles. Y hay otros proyectos también que tienen, que se vinculan con la huerta, me decías, con el centro de formación profesional. Sí, nosotros a partir de... Bueno, en realidad el origen de todo, acá en Patagones es el sindicato docente. Cuando digo el origen de todo, es el que generó las condiciones para organizar otras cosas. Y el que es modelo de organización. Bueno, a partir de ahí surgió la cooperativa de vivienda. Y después nosotros lo que fuimos aprendiendo es que este modelo de trabajo colectivo se puede ir replicando en un proyecto más general. Y nosotros lo que... El eje que encontramos es el de la economía social. A partir de COVTEBA lo que decíamos, bueno, si los trabajadores nos organizamos para acceder a la vivienda, estaría bueno que en el marco de la CTA haya trabajadores que se organicen para tener trabajo y construir esas viviendas. Es una economía en donde se resuelve la vida de la gente. No se hace plata por hacer plata, nada más. Entonces, en eso estamos, con varias organizaciones. Y eso le cambia la cara a un gremio. Porque uno piensa que un sindicato, un gremio, lo que hace es defender a los trabajadores ante un patrón. Y sin embargo acá vemos que a raíz de un tipo de organización de este tipo se han pensado otras. Primero, obviamente, ahí donde haya un trabajador empleado defender sus derechos. Pero después hay un montón de trabajadores por cuenta propia, sea por decisión propia o porque no le queda otra. Y las organizaciones tenemos que dar respuesta a eso. Y tenemos que dar respuesta a ver cómo se resuelve no solamente el problema del trabajo, sino el acceso a derechos tan básicos como es el hábitat, vivienda, tierra, etc. Y sus necesidades básicas. Que yo, la comida también. Entonces, ahí es donde se tiene que resignificar lo que implica una organización de trabajadores. Es defender derechos ante la patronal, pero es mucho más que eso. Y hay toda una esencia que hay que cultivarla porque está todo en discusión, sobre todo en lugares lejanos a la centralidad de las grandes ciudades como son nuestros pueblos. Entonces, nosotros creemos que este es un camino. No se agotan la resolución de los problemas de los trabajadores con esto, pero sí es muy importante. ¿Y cuáles son los desafíos más importantes que se presentan hoy, bueno, en este momento donde hubo un cambio de gobierno también a nivel nacional y a nivel local? Y lamentablemente, digamos, el desafío... Ahora el Estado va a estar conducido por quienes están convencidos de que la vida pasa por maximizar las ganancias, por hacer plata, hacer plata, hacer plata. Y eso al laburante lo perjudica, afecta su vida cotidiana en todo. El Estado está en manos de ellos. Entonces, los desafíos que tenemos es quienes formamos parte de las organizaciones, fortalecernos en nuestro trabajo, defender todo lo que se pueda, las herramientas que hay adentro del Estado para que no se pierdan, sabemos que es difícil. Y también disputar para conducir el Estado en el futuro. Álvaro García Linera, él dice que quienes participamos de las organizaciones, quienes participan de las organizaciones, refugiarse solo ahí y no entender que la disputa de fondo está en el Estado, él lo plantea como un acto de cobardía política. Si nosotros pretendemos que las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras y de sus hijos mejoren, tenemos que plantearnos, ¿no? Planteárnoslo dentro de los humildes de espacio. Digamos, un pueblo de acá de 20.000 habitantes, un partido de 30.000, una comarca, bueno, que llegará a 70.000. parece que estamos muy alejados de los 13 millones de habitantes de allá, pero acá se resuelve la vida de muchas personas, así que creemos que tenemos que fortalecernos en esos ejes. Gracias, Nicolás. Por nada. Una casa, ¿es solo un techo? No. Sabemos que es un espacio para vivir, compartir, soñar y construir comunidad. En Patagones, la cooperativa de vivienda del gremio docente nació en el año 2006 como una herramienta de organización para solucionar el problema de la vivienda. Cuando ellos piensan en viviendas, piensan mucho más que en una casa. Piensan la posibilidad que los mismos trabajadores organizados en emprendimientos solidarios den solución a la falta de tierra y de vivienda. La cooperativa de vivienda de los docentes ha podido trabajar con otras organizaciones y con el Estado en sus distintos niveles para mejorar algunas de las políticas de tierra y vivienda. En Patagones compraron terrenos fiscales a valor social, instalaron infraestructura y equipamiento comunitario y buscaron alternativas de construcción que permitan implementar planes de vivienda para todos. La financiación de todas sus actividades se realiza con los aportes de los asociados. Nos cuentan cómo se fueron multiplicando esos asociados a medida que veían que las viviendas eran una realidad. Roberto, Estela y Magdalena son socios de Coopteba, pero bueno, Magdalena en la presidencia de Coopteba en este momento y yo les decía a Roberto que había estado cuando se inauguró la primer casa allá por el año 2007, 2008. ¿Cómo fue eso? Primero, ¿cómo llegaste a Coopteba? ¿Cómo te hiciste socio? ¿Y cómo fue ese día de la inauguración? Sí, Coopteba apareció solucionando un problema importante. En mi caso, el tema alquiler muy complicado. Yo calculo que en este momento también se va a poner más complicado, me parece. En ese momento alquilábamos y por ahí vos podías defenderte de que te alquilabas, pedir precio y en el peor de los casos irte a alquilar a otro lado. Pasó en un momento que no, te ibas de ahí y sentías la sensación de quedarte en la calle. Así que bueno, fue bastante desesperante eso. Y de pronto nos íbamos juntando, como decía Nico, y hasta que surgió yo no arranqué de entrada como socio, sino que me sumé después, donde había un orden de prioridad, donde yo pasé a quedar primero porque tenía cuatro pibes. Entonces, me correspondía la primer casa, y bueno, fue todo muy bueno en ese aspecto. Y en el 2008, a fin del 2008, se inaugura la primer casa, que fue la mía. Bueno, que bueno, para mí es la más linda. Yo calculo que para cada uno debe ser así. Y Estela vos nos decías que en tu caso fuiste a un iglú, una vivienda transitoria en forma de iglú, haciendo la experiencia con mi familia, que una familia puede vivir en una vivienda tipo iglú. Fue muy linda experiencia. Yo me acerco también a la cooperativa, en las primeras charlas, tipo taller, que hablábamos esto de la cooperativa. Tenía la necesidad y la urgencia, en el 2011, cuando arranca. Y me voy, porque yo la necesitaba ya, con esto de que necesito resolver la vivienda ya. Las historias son casi todas comunes, como contaba el compañero recién, los alquileres insostenibles. Ibas al banco hipotecario y tu sueldo de docente no alcanzaba, en los planes sociales tampoco, no era para nosotros. Entonces, por esa necesidad, esa ansiedad, esa urgencia, yo me retiro. Y en el 2012, volví. Porque no hay otra, ¿no? Hicimos creo que todos o muchos este caminito. Estoy totalmente conforme, satisfecha. Llego al iglú en un momento también desesperante, porque teníamos la cuota del alquiler, más la cuota de las viviendas, ¿no? De los que estábamos ya pagando el plan. Se propone, se me propone ir a vivir en la vivienda transitoria iglú. Realmente solucionaba ese momento que estaba viviendo. Y además fue una experiencia muy, muy linda. Y que resuelve de una forma muy económica el tema de la vivienda. Y Magdalena, contanos cómo es esto de los socios. ¿Qué implica ser socio de Coopteba? Y cómo se organizan para llegar al tema de la vivienda. Bueno, la cuestión de la participación de los asociados ha tenido muchas idas y vueltas también. Porque se da por ciclos. Y porque además nosotros también como organización hemos tenido que buscar la manera de que se puedan integrar a la vida de la cooperativa. Que sea un aporte válido para Coopteba. Y que además participen de casi todas las instancias. Porque es muy importante cuando los asociados participan se hace mucho más fácil que tengan confianza en la institución. Lo cual es fundamental. Y que además formen parte de la toma de decisiones. La mayoría de las cosas de obras, de finanzas, de administración. En casi todas las áreas en las que nos movemos. Hemos tenido comisiones de trabajo de asociados. Y son las comisiones las que han llevado, por ejemplo, lo que decía el negro de cambiamos el modelo de vivienda para hacerlo más económico. Fue la comisión de obras la que se puso a trabajar para ver cómo modificábamos este modelo. Y lo hacíamos igual de digno, con la misma calidad de materiales. Pero un poco más económico para poder hacer una cuota más inclusiva. Lo mismo pasó con el IGLU. Comisión de obras, buscando alternativas experimentales para viviendas más económicas aún, para otros sectores sociales. Y también son cuestiones y grandes saltos en la organización que hemos dado por la participación de los asociados. Y desde el inicio, antes de que empiecen los planes de vivienda, hacemos una capacitación bastante larga y bastante detallada acerca de la vida de la cooperativa. Entonces, los asociados que van a entrar a Copteva, ahora hace poquito abrió el Plan 4. Tuvimos unos cuantos encuentros, primero informativos, después de capacitación, que son obligatorios además para entrar al plan, para generar pisos de coincidencias. Porque hay muchísimas regulaciones que rigen la vida de la cooperativa. Más allá de que es una organización social y que la mayoría de las cosas se mueven por la buena voluntad, por la solidaridad que abunda entre los asociados, también tenemos muchas reglas, reglamentos, estatutos y cuestiones que cumplir para ordenar un poco la cosa. Entonces, cuando el asociado entra, tiene que tener ese piso de coincidencias con los que venimos de antes para entender de qué se trata, saber sus posibilidades, sus obligaciones. Así que es fundamental. En este momento, sobre todo, la manera en la que hacemos circular la información y que cualquier asociado viene y consulta lo que quiere y demanda lo que le parece que tiene que demandar, es bastante participativa. Hay que dedicarle un tiempo a esto, ¿no? Ese tiempo ustedes se lo pueden hacer. Roberto, en tu caso, con los cuatro hijos, hay que hacerse un tiempo para venir a las reuniones, ¿no? Sí, yo en principio pude hacerlo, después no. De todas maneras, lo que quería aportar, cómo me resultó el tema económico en relación a la cooperativa, me parecía algo tan fácil de hacer que por ahí uno no puede coincidir con muchas personas y hacer algo entre todos. A mí me pareció, vamos a juntarnos entre varios y vamos a hacer una casa. Y después vamos a hacer otra, entre varios, entre muchos. Por eso me parecía y me pareció siempre tan importante el tema de poder cumplir con la cuota, por más que tenga tu casa, es tan importante que vos puedas seguir aportando porque se siguen haciendo casas para los demás, para los que aportaron a la tuya. Y después de la tuya, ¿cuántas más se entregaron? Se entregaron una banda por ahí. 41 viviendas más. Por ahí. 41 viviendas más. Sí, es un lugar que se llenó de vivienda en poco tiempo y bueno, está quedando muy bueno el barrio en general. Estela, vos también estás viviendo ahí ahora. O sea, cuando te fuiste del iglú, ¿qué pasó? Me fui a mi casa. Ajá, fuiste tu casa. A la casa que pudimos lograr de esta manera, como cuenta Roberto. Yo también lo entiendo así, eso es cooperativa. Nos juntamos y entre todos vamos pudiéndonos dar las casas que necesitamos. Y básicamente son responsables con el pago de la cuota. Y bueno, yo estoy en el otro plan. En el plan que se fue charlando y tratando de encontrar que sea más económico. Está muy lindo. Creció muchísimo el barrio. Le dio otra impronta. Y sobre todo me gusta y quiero resaltar que sea a través de nuestro gremio, de SUTEBA y de CTA. ¿Qué pasa con la construcción, con la relación? Nos decían que tienen relaciones con otras, están formando gente, están en relación con otras cooperativas. Entonces supongo que la prestación de los servicios, la construcción de la vivienda también está en relación con gente que trabaja de otra manera y no con grandes empresas. ¿Es así Magdalena o no? Sí, eso también fue un proceso. Nosotros cuando empezamos, empezamos haciendo concursos de precios y convocando a las empresas que se quisieran presentar para construir nuestras viviendas. Las construíamos de a una en esa época. Y entonces empezamos contratando empresas constructoras chiquitas que hacían de una casa, de a dos. Y en todo el proceso que se dio en la CTA en los últimos años, surgió esta posibilidad de la aparición del centro de formación profesional. En el cual se capacitaron algunos compañeros, hoy son compañeros, que formaban parte de cooperativas de trabajo. Y a partir de esa capacitación surgió la posibilidad de que ellos como cooperativa le construyeran a nuestra cooperativa. Es como que cierra un circuito de economía social que veníamos pensando desde el principio. Lo que pasa es que no habíamos tenido la herramienta. Con el centro logramos esa herramienta. Entonces los chicos de la cooperativa El Progreso en este momento han construido las últimas tres obras. Tenemos una limitación reglamentaria para también la contratación de empresas. Pero estas tres últimas las construyeron los chicos del Progreso. Y la verdad es que a nosotros nos cierra por todos lados. Porque el vínculo comercial además es muy diferente. Tenemos mucha interacción. Los vemos todos los días. Entonces muchas cuestiones de obra que antes se pasaban de largo. Hoy en día las hablamos en el momento y hacemos correcciones y modificaciones. Así que ese tipo de vínculo también fue fundamental para que podamos avanzar tanto los últimos tres años que fueron así como de un salto importante. Sobre todo en lo que tiene que ver con esta actividad principal que es la construcción de viviendas. En la actualidad hay 137 familias pagando su vivienda. Con 41 viviendas construidas y 13 que se van a construir en lo inmediato. COPTEBA, como otras cooperativas de viviendas del gremio docente en la provincia de Buenos Aires, son un importante desafío que demanda compromiso, imaginación y mucha perseverancia.